En apoyo a los pequeños productores agrícolas de Zacatecas, Diconza comprará 12.000 toneladas de frijol que se distribuirán en las tiendas de la distribuidora en el sur y centro del país, anunció la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, al reunirse con campesinos, comités comunitarios y promotores voluntarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En la localidad de Plateros, perteneciente al municipio de Fresnillo, la titular de la Cedesol afirmó que el campo, tanto tiempo olvidado, hoy debe ser parte fundamental del desarrollo nacional, para que los campesinos tengan oportunidades de desarrollo y mejoren ingresos a fin de que sus familias vivan con dignidad del cultivo de la tierra. Acompañada por el gobernador Miguel Alonso Reyes y el director general de Diconza, Héctor Velasco Monroy, la funcionaria federal enfatizó que la única manera de combatir la pobreza es generando ingresos y alternativas de desarrollo que permitan a los mexicanos vivir dignamente y con pleno ejercicio de sus derechos. Durante un encuentro con campesinos, integrantes de los 308 comités comunitarios y promotores voluntarios del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la responsable de la política social en el país aseguró que las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, hoy son una realidad y protegen a los que menos tienen. Al atestiguar la firma del convenio entre Diconza y el gobierno del estado, por medio del cual la empresa paraestatal se compromete a adquirir 12.000 toneladas de frijol zacatecano, el cual será distribuido a los estados de México, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Campeche, la titular de la Sede Sol sostuvo que en la lucha contra el hambre no hay distintos partidistas, porque está por delante la bandera de México. Al término del evento, la secretaria Rosario Robles y el gobernador Miguel Alonso Reyes dieron el banderazo de salida a los primeros camiones de Diconza, quienes distribuyen el frijol zacatecano. Para nuestra visión y noticias informó Raúl Saneli.